Muy bien, vamos a conversar con el doctor Israel Centellas, es el presidente del Colegio de Abogados, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros, para que nos pueda ayudar un poco, nos pueda ilustrar un poco. ¿La necrofilia está penalizada, está contemplada dentro del actual Código Penal? En realidad hay que hacer un análisis sobre la necrofilia en general. Antes este tipo de necrofilia se denominaban desviaciones, ya a partir de los años 1990 se han generado como parafilias, que son enfermedades mentales y sexuales. Y existen diferentes parafilias en diferentes personas, lo que es la sofilia, lo que es la necrofilia, pedofilia, etc. Entonces, de forma específica no está dentro del Código Penal, porque al ser una enfermedad mental sexual, debería tener otro tipo de tratamiento, porque al momento de poder hacer... Yo realmente no sé en base a qué podría el representante del Ministerio Público poder hacer una imputación formal sobre un delito como tal, porque hay que establecer los elementos del tipo penal. Y en los elementos del tipo penal está la acción, la tipicidad, la antijuricidad, y algunos autores hablan mucho más allá de la imputabilidad. Y dentro de los elementos de la imputabilidad están estas excepciones, el no conocer los actos de forma voluntaria, o no tener consentimiento sobre los actos que nos realizan. Ahora, se está esperando precisamente la imputación de la Fiscalía. La Fiscalía ha estado ayer en este debate de fondo, en este debate doctrinal respecto a la necrofilia. ¿Qué otros artículos se pueden utilizar? ¿Qué otra herramienta penal se puede utilizar? Mire, ayer ha sido motivo de debate, y obviamente hablaba con varios abogados, y hacíamos el análisis, ingresar por el tipo penal de violación, por ejemplo, en su segunda parte donde hay estados de inconsciencia o incapacidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que la persona tiene un inicio, que es el nacimiento, y el fin de la persona es la muerte. Entonces, no hay consentimiento. No podríamos hablar de un consentimiento o de un forzamiento a un acto como tal. Actos obscenos sí se puede adecuar por el hecho, porque era un lugar público, etc., pero ese es el único tipo penal. Pero el máximo, el cuánto máximo de la pena es de dos años. Entonces, eso no va a dar lugar a que exista ni siquiera una detención preventiva. Una detención preventiva. Ahora, se habla de la necesidad de introducir el debate, no la tipicidad, sino el debate para el tratamiento del nuevo código del sistema penal, a propósito de esto que ha ocurrido. Por supuesto, hay algunos vacíos y hay que empezar a debatirlos. ¿Cuál sería la propuesta del colegio de abogados? En realidad, esto generalmente debería debatirse dentro de lo que es la psiquiatría criminal. Nosotros, personalmente y como institución, al hacer el análisis del sistema penal, podemos darnos cuenta de que existen muchos vacíos jurídicos, pero el derecho penal es de última ratio. O sea, no puede ser tan específico a casos tan específicos. Este es uno de los primeros casos que se ha dado en mucho tiempo, que se deben dar y que en otras legislaciones sí están reguladas, en España, en Argentina, están reguladas, pero sobre todo por los elementos anteriores que utilizan, por ejemplo, las tumbas, sacan a los muertos de las tumbas en algunos casos, o se entran dentro de los centros forenses que existen. Entonces, ahí sí ha existido un análisis sobre estas personas que deberían estar dentro de un centro penitenciario, pero lastimosamente nosotros en Bolivia no tenemos centros penitenciarios. Tenemos un vacío jurídico. Claro, sí. Tomando en cuenta la legislación comparada, ¿qué ha podido ver? A ver, no sé, de pronto lo más cerca que tenemos en un continente. En Argentina, que, bueno, se sanciona el poder profanar tumbas, por ejemplo, para tener acceso a carnal con muertos. Entonces, en ese caso, pero se propana el medio, o sea, se regula el medio por el cual uno ha podido cometer el delito. ¿Qué es la profanación de tumbas? No, que no es el caso en específico. Ahora, es muy difícil poder hacer una imputación formal sobre un tipo penal de violación, por decirlo, por el fin de la persona. Pero por las circunstancias, es un espacio público, es un lugar donde se presta asistencia médica, aprovecharse de aquello, la ausencia de los familiares, todo aquello, ¿qué configura? ¿Un agravante, tal vez? No, podría ser un agravante en un estado de inconsciencia, ¿no? Es un agravante porque ahí el mismo código penal establece la agravancia de 15 a 20 años de presidio. Pero es que estamos hablando de una persona que ya no tenía vida, ¿no? Y generalmente lo que regula el código penal es de las personas que están en vida, personas con una incapacidad, personas que tienen algún tipo de inconsciencia temporal, ¿no? En esos casos, porque todavía sigue la vida en curso, ¿no? Muy bien, doctor, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Debate bien importante, es importante. No hay un tipo penal. Sí, pero para finalizar, habría que también ver la parte del tratamiento que se le debe hacer a esta persona, porque si realmente es una persona que tiene una parafilia, no debería estar dentro de un centro penitenciario, sino debería hacerse un tratamiento psiquiátrico como tal, y tienen medicaciones para hacer tratados y para estar viviendo y conviviendo dentro de centros psiquiátricos, o sea, para no tener también ningún tipo de peligrosidad a esos centros psiquiátricos. Muy bien, acercada a su recomendación, agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, presidente del Colegio de Abogados.